hola amigos se les traigo este delicioso bistec de pollo muy saludable y económico un arrocito blanco bueno yo en la cajita de descripción y en la pantalla les estoy dejando mis redes sociales por si desean seguirme igualmente los ingredientes bueno yo tengo la mitad de una pechuga vamos a sacar el hueso miren este hueso lo podemos guardar para hacer un fondo para un arroz para una sopa bueno para lo que ustedes dicen entonces aquí vamos a cortar en tiritas es la pechuga bueno miren aquí vamos a condimentar nuestra pechuga le ponemos sal a gusto comino molido todos los ingredientes son a gusto de cada quien orégano si usted algún ingrediente no le agrada no le ponga ajo en polvo en este caso ajo granulado perejil seco esta le da un sabor exquisito el orégano y el perejil seco salsa de soya la mostaza bueno íbamos a mezclar bien con nuestras manos en manos siempre están limpias así que no quiero que me estén poniendo ningún comentario negativo tenemos la mitad de un pimiento verde rojo la mitad de la cebolla perla y la mitad de un tomate entonces la vamos a cortar miren así en la juliana la cebolla todo picamos tenemos aquí un chorrito de achiote como una media cucharadita y le vamos a agregar aceite de oliva ustedes pueden utilizar el aceite de su preferencia vamos a sofreír primero los pimientos y la cebolla ahí dejamos sofreír por unos 2 o 3 minutos porque a mí me gustan los vegetales crocantes o sea crujientes si a usted le gusta más sofrito pues los deja sofreír más agregamos sal porque siempre tenemos que ponerle sal para los vegetales para que tengan sabor vamos a dejar sofreír por unos 2 o 3 minutos y le agregamos también perejil seco si usted tiene perejil fresco le puede agregar bueno miren aquí hacemos a un lado los vegetales y vamos a agregar el pollo y vamos a tapar a fuego medio y de cuando en cuando le vamos a estar moviendo mezclándolo no todavía no lo mezclamos con los vegetales solo el pollo lo seguimos ahí mezclando y tapamos nuevamente medio encima nuestro pollo miren que el pollo solito bota su jugo entonces ahora sí vamos a mezclar con los vegetales entonces aquí vamos a agregar el tomate vamos a dejar a fuego medio y vamos a volver a tapar para que el tomate bote su jugo miren así va miren como ha botado el juguito el tomate y el pollo nos queda un bistec de pollo delicioso saludable y económica esta receta gracias por su apoyo por estar siempre aquí bueno miren así me ha quedado mi bistec de pollo con una porción de arroz blanco ustedes pueden ser maduro frito con aguacate una papita frita bueno con lo que ustedes deseen acompañarlo espero que les haya gustado nos vemos hasta el próximo vídeo en el próximo vídeo